Hola como están mis queridos amigos coleccionistas mi nombre es Hermes y el día de hoy vamos a hablar de esta aplicación que es la aplicación de Panini el álbum virtual para IOS y bueno pues aquí estamos viendo lo que es el álbum digital en la parte de la izquierda viene una opción en la cual te dice escanear contenido y puedes escanear los cromos nacionales de Coca-Cola, una botella, la portada del álbum para que te puedan dar sobres adicionales en la parte de la derecha tenemos lo que son los cromos aquí es donde están todos los repetidos, es la pila de intercambio por si necesitas cambiarlos con tus amigos ahí lo puedes hacer y esto señores es el álbum, bueno es un pequeño álbum resumido porque no están todas las tarjetitas, todos los cromos pero son algunos jugadores de manera resumida ahí podemos ver que están todos los países y ahí apenas estoy pues llenándolo poco a poco hay algunas tarjetas para que ustedes sepan cuando tú compras el sobre físico hay unas tarjetas que en la parte trasera vienen un código, bueno pues esos códigos son muy importantes que los ingreses en lo que es esta aplicación para que te puedan dar más sobres entonces entre más códigos tengas más sobres vas a tener ¿cuáles son los códigos que vienen en los sobres de Parini? son los cuando aparece el equipo, la foto del equipo completo, bueno atrás vienen unos códigos impresos entonces lo vas a meter a la página web y automáticamente van a aparecer como sobres puedes abrir 5 sobres diarios así que si agregas muchos sobres pues los vas a tener por ahí y bueno pues aparte cuando tú instalas esta aplicación también te van a dar muchos sobres adicionales el único detalle como te digo es que solamente se pueden abrir 5 diarios así que pues miren ahí estamos pues llenando lo que es el álbum ahora ya en forma virtual también viene lo que es el de Coca-Cola, no sé por qué me sigue faltando Javier aquí no pero ya lo llenamos y bueno pues aquí ya terminamos lo que es esta parte de el álbum virtual vamos a seguir viendo lo que es esta aplicación, vamos a abrir algunos sobres virtuales para que ustedes vean cómo se abre, cómo se abren los sobres digitales en esta parte viene un código promocional que viene en la caja, si te compras la caja pues viene ahí un código promocional y pues bueno pues vamos a abrir, vamos a abrir los sobres ahí estamos abriendo el primer sobre y bueno pues ahí nos salieron unas tarjetas promocionales también vamos a abrir otro, ya había abierto varios así que voy a abrir muy poquitos ahí estamos viendo cómo nos están llegando pues más y más cromos vamos a abrir otro también, el próximo, la próxima oleada van a ser hasta dentro de 15 horas así que me voy a tener que esperar 15 horas para poder abrir esto y bueno pues ahí están, ahí vamos abriendo otro vamos abriendo otro, a ver si mira, ahí estamos en el emblema de Inglaterra muy bien, muy buenos sobres, nos ha dado muy buena suerte y bueno pues ahí dice esperar 15 horas y 52 minutos para el siguiente sobre viene también una parte que se llama retos pero pues yo no los pude completar así que los retos están expirados, todos los retos están expirados ahí podemos ver que están expirados el reto 6, el reto 7 y el reto 8 bueno el 8 todavía no puedo participar viene también un área de intercambio en el cual pues puedes cambiar los cromos y los amigos que tú tengas ahí te los pueden cambiar también viene la opción de tu equipo en el cual pues puedes crear un equipo con tus amigos también y bueno la opción de más, bueno ahí viene toda la información de configuración entonces con esto terminamos, regálame un like, suscríbete, comenta y nos vemos en la próxima, hasta luego